... Reconocidas, una gala dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. 12 años ya, reconociendo y galardonando a más de 240 mujeres e instituciones... ...que promueven la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Las mujeres del medio rural resultan determinantes... ...para su vertebración territorial y social... ...y son un vector para la innovación y el emprendimiento rural. Sin embargo, en el medio rural todavía se mantienen escenarios de desigualdad... ...entre mujeres y hombres, en un grado más acusado que en el medio urbano. La vida de nuestras mujeres en las zonas rurales... ...ha experimentado cambios en las últimas décadas. En la actualidad, nuestros municipios cuentan con niveles formativos... ...que nunca antes se habían alcanzado... ...y está en transformación continua por apariciones nuevas de actividades económicas... ...alternativas en el sector agroalimentario... ...haciendo emerger actividades empresariales nuevas. Un reconocimiento bastante merecido, como puede tener... ...que es Ana Becerra Melgar, de Ronda... ...Maria Rosa López Ramírez, de Arriate... ...Beatriz Sánchez Tambrana, de Tolox... ...y la Asociación de Mujeres Agricultoras y Ganaderas... ...y Mujeres del Mundo Rural, de Málaga. ¿Cómo no? Nuestra galardonada, Antonia Ramírez Cruces, de nuestro municipio... ...que también se le otorga un merecido reconocimiento... ...que ya enviudó, muy joven, teniendo nueve hijos a su cargo... ...y haciéndose cargo de una casa sola. Quiero darle la enhorabuena a cada una de las reconocidas de hoy... ...son por un lado cuatro individuales y por otro lado dos entidades... ...dos entidades que, bueno, pues dicen mucho en nuestra provincia... ...y la verdad es que, bueno, pues para nosotros este tipo de actos... ...son actos que, como bien sabéis, lo hacemos con muchísimo cariño... ...muchísimo, porque cada una de las reconocidas que vais a ver ahora... ...tienen una historia detrás. Me han dicho a mí que Antonia es originaria de Cañete la Real... ...me han dicho también que su infancia estuvo marcada... ...por la guerra y la posguerra. Antonia es una mujer de gran corazón, luchadora incansable... ...y un apoyo fundamental para todas las vecinas... ...que la han necesitado en tiempos difíciles. Tras la pérdida de su padre, a temprana edad... ...Antonia se tuvo que hacer cargo de sus hermanos... ...y comenzó a realizar trabajos en labores de campo... ...donde predominaba la mano de obra masculina. Se convirtió en su propia maestra... ...aprendiendo a leer y a escribir de manera autodidacta. Contrajo matrimonio y tuvo nueve hijos. Tras la pérdida de su marido... ...tuvo que dedicarse a trabajar... ...para ofrecerles a sus hijos... ...un futuro en igualdad de condiciones. La verdad es que tratea conmigo... ...porque todo el mundo conmigo se ha cortado muy bien... ...y me he llevado con todo el mundo muy bien. ...y me quedé viendo muy pronto... ...con los de ellos... ...los he criado como podido. Está usted trabajando mucho... ...mucho trabaja... ...para criarlo. Uno... ...a codo carrera... ...vosotros no... ...para trabajar. Ahí está trabajando... ...están trabajando... ...tos colocaditos... ...na alguien ha dado queja de ellos. Música ...yo solo para terminar... ...deciros... ...que... ...hoy... ...le hemos puesto... ...hoy... ...le habéis puesto... ...nombre de mujer... ...a... ...a este día del Cañete. Pero que no sea solo hoy... ¿Vale? Que sean... ...muchos, muchos días... ...lo que sigamos... ...visibilizando el patio de la mujer. Música Gracias por ver el video.